¿Qué tal amigos del asegurador? Me encuentro con la doctora María de los Ángeles Yañez, directora de Desarrollo y Proyectos Estratégicos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ángeles, bienvenida a este programa. Muchas gracias, les haré dando un gusto. Ángeles, innovación y tecnología. Dos conceptos que la mayor parte de las empresas están integrando en sus esquemas estratégicos de desarrollo y que son finalmente lo que va a marcar la pauta en los años por venir. En materia de inclusión financiera, ¿qué papel juegan estos dos conceptos en inclusión financiera? Bueno, como tú sabes y creo que todos sabemos, desde hace varios años el gobierno federal tiene una iniciativa para promover la inclusión financiera en lo general. Ahora, AMIS en lo particular, pues obviamente está interesada en la inclusión financiera en seguros. Ya todos sabemos las bondades que tiene el seguro. Pero me parece que en este momento, con todos los avances que se tienen en materia de tecnología, nos encontramos realmente ante una gran oportunidad de realmente lograr la inclusión financiera. La inclusión financiera, cuando hablamos de ella desde el punto de vista, digamos, teórico, tiene cuatro ejes muy importantes. El primero es el acceso al producto. El segundo es el uso que se le da al producto. El tercero es la protección que le das al consumidor. Y cuarto es la educación financiera. Y no es que vayan en ese orden, sino que a todos los tienes que ir calibrando y dándoles el peso justo. Entonces, ¿en qué nos ayuda la tecnología en cada uno de estos ejes? En el acceso, yo creo que nos da la posibilidad a través de toda la tecnología de movilidad, dispositivos móviles, el internet, etcétera, de llegar a segmentos a los que antes no llegábamos. Entonces, es muy difícil llegar a comunidades remotas. En cambio, pues, ahora con todas estas tecnologías de comunicación, lo hacemos más accesible a las personas. De eso se trata el acceso. El acceso, además, tiene que ver con el producto. Con todo lo que es Big Data, ahora creo que el marketing se está reinventando, porque se trata no solamente de ver qué quiere el asegurado, qué quiere el potencial asegurado, sino qué hace ese potencial asegurado, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus exposiciones y en su momento diseñar un producto mucho más flexible y adecuado a lo que está buscando. Entonces, en ese sentido, ya la tecnología nos brinda posibilidades de atender de una mejor forma. Ahora, todo lo que tiene que ver con el uso, en el caso de seguros estaríamos hablando del momento en que haces uso del pago de una indemnización por un siniestro que ocurrió. Entonces, nuevamente, el tener tecnologías, el tener drones que hagan el ajuste, el hacer llegar más rápidamente los recursos a los asegurados, creo que es un papel fundamental el que tiene la tecnología en este aspecto. Y después, si hablamos de protección al consumidor, pues, empezamos a hablar de todo lo que es protección de datos personales y todas las leyes que tienen que ver también incluso con el lavado de dinero. En cuanto a tus sistemas sean más seguros, tus almacenamientos y tengas mejores herramientas para detectar potenciales fraudes o robos de información, pues, también estamos dando un mejor servicio. En ese sentido, pues, el tema de protección tiene grandes oportunidades ahora con las tecnologías de información. Y finalmente, educación financiera. ¿Qué mejor manera de educar que llevando ejemplos prácticos de lo que es el seguro? Y también facilitando herramientas que pueden ser a distancia para ir formando esas capacidades de la población para entender por qué es conveniente tener una protección especial en seguros, ¿no? Porque el seguro, lejos de ser un producto que pudiese ser caro o no verle una utilidad, se vuelve accesible y se vuelve un aliado en su estrategia, pues, de administración de sus propios recursos y de protección de su patrimonio y el de su familia. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos grandes oportunidades en materia de uso de tecnología y de innovación, pero también basada en esa tecnología y en esa disponibilidad de gran cantidad de datos que tenemos ahora que nos puede ayudar a modernizar nuestra industria, ¿no? En todos los sentidos. Con base a la realidad que hoy hay en el mercado mexicano, ¿qué tan grande es la brecha o qué tan grande es el desafío que tendrá que emprender la industria aseguradora para lograr esto que nos platicas? Bueno, yo creo que es un gran desafío, pero hay que empezar en algún momento. Al final es inversión en tecnología para lograr una mayor penetración. Pero el fin último, pues, es que más mexicanos cuenten con la protección del seguro. Todos hemos hablado de las bondades que tiene el seguro en la economía, logra una mayor formalización de la economía, permite que los hogares no se queden desprotegidos cuando falta el principal proveedor de estos, nos asiste cuando tenemos una enfermedad a la que hay que hacer frente y que tiene gastos extraordinarios. Entonces, yo creo que lo que es la compra de tecnología se ve como una inversión realmente de tecnología para lograr el fin último, que es lograr tener mayor número de mexicanos. La brecha, pues, es enorme, ¿no? Tanto como si actualmente solamente somos un 2% del PIB, pues, lograr que tengamos mucho más participación. Ahorita estamos hablando de 97 millones de asegurados, tal vez, ¿no?, o de unidades aseguradas. Pues, a mí me gustaría llegar a mucho más, porque en esa cifra de 97 millones, pues, obviamente hay pólizas duplicadas, hay certificados duplicados y demás. A nosotros nos gustaría que fueran realmente esos 97 millones o más, ¿no?, los 120 millones o 130 millones que podemos tener de habitantes en México, ¿no? Hay algunas cifras que se manejaron en un evento recientemente en donde el canal de distribución de los agentes de seguros ha perdido, digamos, de fuerza. ¿Cómo debe entender un canal que se asume por excelencia para vender seguros esta introducción de la tecnología y la innovación a su actividad? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado en el manejo de las cifras, ¿no? Mucho de lo que se ve en el cambio en cifras de la participación del canal de agentes y de brokers específicamente, se ve porque hubo un cambio en el catálogo de estadísticas que tenemos recientemente. Entonces, algunas cosas que estaban manejadas a través de brokers, como por ejemplo agencias automotrices, aparecen en una categoría diferente. Entonces, eso podría darnos una idea de que hay mayor pérdida en la participación del canal en la producción de primas, siendo que efectivamente hay una pérdida, pero no es tan significativa como se podría pensar si vemos la nueva clasificación de canales. Yo creo que, y es una pregunta muy, muy relevante, porque mucho decimos, ¿va a sobrevivir el canal de agentes? ¿O no va a sobrevivir el canal de agentes ante los retos de la nueva tecnología? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero tienen que aprender a interactuar con esa tecnología. Yo creo que tienen que aprender a comunicarse con el nuevo consumidor. El nuevo consumidor, que es el millennial, que quiere todo de inmediato, que está hiper informado, hiper conectado, todo el tiempo está en sus contactos y que muchas de sus decisiones se basan también en recomendación. Siguen a la gente y persiguen más utilizar la recomendación que hacen otros. Entonces, la gente de seguros, si ellos también se vuelven tecnológicos y se digitalizan, pues tienen un canal de comunicación directo con esa generación de compradores, que ahora mismo son el 50% de la población, en la generación Y. Entonces, ¿cómo haces para estar con ellos? ¿Cómo haces para comunicarte con ellos? Pues entrando al mismo canal de innovación y de tecnología que ellos emplean. ¿Cómo encuentras esos canales de comunicación con ellos? Pues a través de volverte tecnológico también. Si estás mejor informado, bueno, pues entonces tienes que ser un agente que sea de alguna manera conocido o conectado con las redes que estos nuevos consumidores frecuentan. Y estar presente. Si no estás presente, santo que no es visto, no es adorado. Creo que es un gran reto de tecnología, pero también muchísimos de nuestros productores de seguros, los que están entrando, pues también son de esa generación. Entonces también saben lo que es vivir sin y con tecnología, porque es justo cuando se dan estos cambios tecnológicos. ¿Hay alguno dentro de esta estrategia para lograr cerrar la brecha entre la inclusión financiera y los conceptos que ya comentamos? ¿Hay alguna estrategia que la AMIS vaya a implementar como punto número uno para iniciar este camino? Bueno, nosotros la agenda de desarrollo la plantean nuestras asociadas como tal. Nosotros lo que hacemos es contribuir con diferentes elementos de información, innovación, de necesidades y se hacen los planteamientos de diferentes proyectos. Pero creo que hoy en día es una realidad que cualquier proyecto que se plantee tiene que tener como uno de los ingredientes fundamentales la tecnología. Y obviamente innovamos porque existe esa tecnología. Entonces yo te podría decir que en todos los proyectos de desarrollo que está emprendiendo la asociación se evalúan los elementos tecnológicos. Ángeles, siempre un gusto saludarte y escuchar todos los conceptos que nos compartes. Muchas gracias. Seguimos en esta Convención de Aseguradores de México. Gracias.